El gesto de tristeza del príncipe Guillermo, lo dice todo. Kane Middleton sigue mal. Vamos a entrar de lleno, la prensa británica. Así lo descubre. Te lo cuento, lo vemos. Ya. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos. ¿Cómo estáis? Lunes, día 19 de febrero. Se nos va ya el mes de febrero también, ¿eh? Uf, qué barbaridad, qué barbaridad. Cómo pasa el tiempo de rápido. Y os traigo una última hora. Sabéis que ayer se celebró en Londres los premios, lo que en Inglaterra es como, oye, los Oscars, ¿no? En Estados Unidos. Y es una de las citas más importantes que siempre ha tenido la realeza británica. Normalmente siempre, bueno, no normalmente, siempre le ha acompañado Kane Middleton al príncipe Guillermo. Es verdad que en esta ocasión ya se sabía que Kane Middleton no lo iba a acompañar, pero a todo el mundo, sobre todo a la prensa británica, que es la prensa que está más acostumbrada a cubrir estos premios, le ha sorprendido la cara de preocupación del príncipe Guillermo. Hay varios titulares en la prensa británica que así lo aseguran. Kane Middleton sigue, sigue mal. Bueno, en uno de los casos dice que sigue bastante mal. Vamos a descubrir el motivo, vamos a ver el por qué han sacado esta conclusión. Porque es verdad que el príncipe Guillermo ha dicho tres, hay tres o cuatro cosas que le ha dado la pista a toda la prensa británica para que aseguren que Kane Middleton sigue bastante mal. Vamos a entrar de lleno en ello, pero antes de nada, os quiero recordar que si no estáis suscritos a este canal, lo podéis hacer, es totalmente gratuito. En la pestañita de suscribirte te puedes suscribir, gratis. Seguidamente le das un buen like para reconocer mi trabajo, para posicionar este vídeo. Y después, que también es muy importante, le das a la campanita, a la pestañita donde hay una campana y ahí activas todas las notificaciones. Una vez que hayas realizado todo esto, la plataforma de YouTube te va a avisar cada vez que subamos un vídeo, cada vez que realicemos un directo. Y ahora sí vamos a entrar de lleno, porque lo estáis viendo la fotografía de él, es de anoche, del príncipe Guillermo. Príncipe Guillermo bastante compungido en la cara, bastante triste, bastante... Los titulares, sobre todo ese gesto de tristeza, ese gesto de preocupación por varios motivos, sobre todo por el estado de salud de Kate Middleton. Pero también se le suman más motivos, se le suma ese nuevo dolor de cabeza que tiene la realeza británica, con ese punto de inflexión del príncipe Harry. Harry, después de enfermar a su padre, hizo esas declaraciones desde Canadá. Y bueno, la verdad que ha puesto en un serio aprieto a la corona británica. Con eso de quiero a mi familia, voy a volver, voy, y el príncipe Guillermo por ahí no entra. Pues sí, él será lo que sea, él le podrá caer bien a unos, a otros no, pero el príncipe Guillermo por ahí no entra. Ha producido... Las declaraciones durante estos últimos años del príncipe Harry ha producido muchísimo dolor en la casa real británica. Muchísimo dolor. Y el príncipe Guillermo no le perdona a su hermano. No le perdona, y aquí vamos a tener un culebrón que va a durar años. Porque ya esto es una cosa mía, no es nada de la prensa británica. La brecha es tan grande entre un hermano y el otro que va a ser... Yo lo veo casi imposible, de verdad, una reconsideración real. Una cosa diferente es que hagan el papel en cualquier momento de que se llevan más o menos bien, pero es verdad que la brecha es bastante grande y el príncipe Guillermo no entra por ahí. No quiere, no quiere a su hermano en Reino Unido y eso es un gran problema. Porque a ver ahora quién le dice al hermano que no vuelva y tiene toda la pinta, así lo apunta y así lo han apuntado durante todo el fin de semana la prensa británica. ¿Quién le prohíbe a Harry volver? A ver quién le prohíbe, porque claro, no es lo mismo que viva en Estados Unidos, que bueno, que sí, que vale, que pueden tener sus más y sus menos, a que vuelva a Reino Unido con Meghan, con sus hijos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Esto va a ser un culebrón bastante feo y bastante largo en el tiempo. Pero vamos sobre todo con la noticia de hoy. Kate Middleton sigue mal. Ese es el titular de algunos medios de comunicación. El príncipe Guillermo ayer, aunque en algunos momentos, es verdad que en esta fotografía, que es él, la portada de algunos medios británicos, pero hay que ser justos. Y en algún que otro medio también se le ve a un príncipe Guillermo, oye, estar departiendo con con varios actores británicos y riéndose, y bueno, más o menos en un momento tranquilo, relajado. Pero es verdad que la cara de preocupación lo dice todo. Y eso es una realidad. No es que sea una fotografía que la ha cogido triste o que la ha cogido no. A ver, realmente se le veía un gesto, un gesto serio, que es normal. Y sobre todo ha levantado todas las sospechas. Cuando le han preguntado, pues lo típico, ¿no? En estos casos eran unos premios, eran los premios del cine británico. Le preguntan por las películas. Y él dice que este año es el año que ha visto menos películas. y que Kate no ha visto ninguna película. Entonces, eso es lo que ha hecho saltar las alarmas otra vez en la prensa británica. Sabéis que en la prensa británica hay una gran parte de ella que tiene un pacto no escrito con la Casa Real. No quieren hablar prácticamente del estado de salud de Kate Middleton. Esa es la realidad. Pero después hay otro tipo de prensa que sí, oye, que da... No digo que entre en profundidad, pero bueno, sí da algún que otro detalle más, ¿no? Y lo que sí ha quedado patente con esas declaraciones de Kate Middleton no ha visto películas, es qué le sucede a Kate Middleton. Porque, hombre, si es verdad todo lo que se ha dicho últimamente, ¿no? Que la operación, bueno, pues una operación delicada, pero bueno, a ver, tampoco... A ver, puede estar en la casa reposando tal, pero llega un momento que tampoco tienes nada que hacer y te puedes poner a ver una película, un programa de televisión, una serie. Cuando el príncipe Guillermo, que yo no sé si le habrá dicho de esas maneras que uno dice muchas veces las cosas sin querer decir y al final se la ha pillado ahí, pero que diga que Kate Middleton no ha visto prácticamente ninguna película, que no han visto nada y tal, pues hace saltar otra vez las alarmas. Porque, bueno, si tú estás convaleciente por una operación abdominal, una operación que se supone que tampoco, hombre, puedes tener lo típico, oye, incomodidad de un posoperatorio, pero de ahí a no ver nada, la verdad que extraña, extraña bastante, y ahí es donde ha hecho saltar las alarmas otra vez, aparte de la prensa británica, lo vuelvo a repetir, porque después hay otra parte que no habla, que no es que diga ni una cosa, no, no, que no habla directamente. La verdad que sigue siendo un gran misterio, son ya muchos días, muchos días, desde que le dieron también el alta, desde que lo operaron, y que sigue todavía, sin pronunciarse la Casa Real británica, sobre el estado de salud de Kate Middleton, hace otra vez, oye, que se levante otra vez ese punto de decir, oye, ¿qué le pasa a Kate Middleton? No es normal tanto tiempo sin saber absolutamente de nada de ella, ni bueno ni malo, pero si encima que no se sabe nada, llegamos a unos premios con esta cara, pues la verdad que saltan otra vez las alarmas, y ese rostro de tristeza, yo diría más que de tristeza, de preocupación, esto es un rostro más de preocupación que de tristeza, pero bueno, la prensa inglesa dice que tristeza, bueno, pues vale, vamos a darlo por bueno, la verdad pues, hace todavía saltar aún más las alarmas después de tantos días, tantos días, sin saber, y sin tener ningún tipo de fotografía de Kate Middleton, que ahí a donde está, ahí a donde está la clave, no sé qué pensáis, quiero que me lo dejéis aquí abajo en la caja de comentarios, hoy es lunes, día 19 de febrero, nosotros vamos a seguir al piel del cañón, y solamente me queda desearos que paséis un feliz lunes, nosotros seguiremos informando, bye bye, adiós. Te invito a ver algunos de nuestros vídeos, muchísimas gracias.